ok pues nos aproximamos a un campamento vamos a limpiar hay tres campamentos cerca este sería el primero y este está controlado por los lobos los lobos tengo entendido que son el enemigo de más nivel que tenemos en este juego o los más difíciles tenemos un objetivo ahí wow neutralizado tenemos un francotirador y lo peor de todo es que tenemos uno de estos tanques controlados por ella que son súper complicados porque también ven al enemigo será como si tuviéramos un enemigo ahí si también ven cuando matamos a un cadáver lo dejamos en el piso oh ok todavía sigue ahí creo que dispararle no sería una buena opción dejémonos pasar ya tendremos tiempo para él blanco tirador de historia no sé si algunos de ustedes chicos quieren ser partícipes de esta serie en el canal tienen el juego tienen en pc también vamos a lo que vamos a hacer un reclutamiento a ver si podemos llegar a cuatro personas para hacer estas misiones súper épicas o despejar campamento simplemente de una manera epiquísima es una lástima que este juego esté tan menospreciado por así decirlo siempre me gustó desde que salió ok ok y vamos tres uno ahí Tenemos uno por allí Vivo a un cadáver Todavía hay que arriesgarse Venga, creo que vamos a romper en silencio en cualquier momento Creo que nos quedaría Este objetivo Y por cierto, este es el radio Otro logo ahí, ahí vamos arriba Uh, hasta que no le di en la cabeza, eh Y creo que no quede el tante solamente Uh, uh He hecho ya uno a la derecha No, vamos por aquí Ups Estos robosos tienen un punto débil Ok Hasta que devolvió el disparo What the fuck Ok, pero vi una torreta, no la había visto Una torreta de historia Ok Objetivo destruido Vale Aquí estamos en el otro punto de control que está cerquita Rancotirador Adiós Tres adentro Seis Siete Ocho Vivo el franco tirador Me quedan los tres adentro Ok Tenemos más enemigos arriba Tres adentro Pero ve aún Bueno Calera Ok Eso salió exactamente como no lo planeamos Pero creo que despejamos este lugar también ya Venga Y este sería Último lugar a despejar Tampamos las farolas Aunque hay un montón de luz Eh Y está bastante amplio Venga What No esperes ver a ese tipo subirse ahí Dos tangos ¿Tú bats inko Tú tengo algo Tengo nada Ok Pues subirse de arriba fue una Extra posición Vamos a cortar la luz Eso atrae un montón de gente de hecho Más de tres tangos aquí Cuatro Cinco Seis No lo sé Corre para allá Easy Listo Vamos a despejar No Uy, franco tirador Bien Solo él Sí Creo que nos falta uno No sé dónde está Quebrado No se rompen Ok El último El último Easy, PC, 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 PC Y ahora a recoger el botín Let's go Let's go No se rompen H$2,30